Esta es una escenificación en la zona norte del Perú. Es un día viernes santo, acá en Bagua, capital del departamento de Amazonas. Vamos a acompañar esta vía cruz, nos vamos a ir hasta la punta del cerro y vamos a hacer las estaciones. Gente, el pueblo se ha volcado acá y es espectacular un día de Semana Santa. Hay que seguir acá con la fe cristiana, la fe católica. No mides la película, vívela. Visita Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya! Si he hablado mal, demuéstramelo. ¡Pileto! 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 ¡Llevemos al reo ante Pileto! ¡Abre el paso! ¡Pileto! ¡Te mando que digas! ¿Eres tú el Cristo? El hijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo soy. ¡Háblase pago! ¡Pileto! ¡Pileto! ¡Háblase pago! ¡Pileto! ¡Pileto! ¡Que viva el rey, que viva el rey! Todavía no es un rey completo. Para que sea un rey completo necesita su centro. Su centro, señoría. ¡Vamos, Jesús! ¡Quírate! Dile a tu padre, dile a tu padre que te salve. ¡Sálvate! Y dices que eres el Mesías. ¿Por qué no te salva? ¡Sálvate! ¡Dibérate, Jesús! ¡Dobrame! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, milagro, Jesús! ¡Viva el rey de los muros! ¡Sálvate! ¡Porque no te salva, Jesús! ¡Sálvate! ¡Viva el rey de los muros! ¡Renquilio! ¡Viva el rey! ¡Solero! ¡Su señor! ¡Ya fue suficiente! ¡Aquilato! ¡Tumplastemos! ¡Muera, Jesús! ¡Muera, Jesús! ¡Muera! ¡Muera! Como ves, viajero de Perú y Latinoamérica, esta es una escenificación en la zona norte del Perú. Es un día viernes santo, acá en Bagua, capital del departamento de Amazonas. Vamos a acompañar esta vía cruz, nos vamos a ir hasta la punta del cerro y vamos a hacer las estaciones. Gente, el pueblo se ha volcado acá y es espectacular un día de Semana Santa. Hay que seguir acá con la fe cristiana, la fe católica. ¡Que dulce la venganza! ¡Al fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!